Quiero decirte que ya no te quiero Que ya te he olvidado, que no quiero tu amor Y no andes diciendo que es lo tuyo Porque otros amores ya tengo yo Cuando quisiste, fuiste muy buena Pero cambiaste tu proceder Tarde entendiste lo que es un hombre Pierdete en grata sin mi querer Cuando quieras verme, no me busques Porque puede darme mucha pena De mirar a la mujer que fue mi reina Que llorando tal vez pida que la quieras Cuando quieras verme, no me busques Porque puede darme mucha pena De mirar a la mujer que fue mi reina Que llorando tal vez pida que la quieras Y no me busques